Mano, patina bien bonito. ¿Ah, sí? Gracias. Un poco mano nomás es su personalidad. ¿Te imaginas? La mía viene. Uy. Uy. Uy, no. Uy. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Estás bien? Me movaste, güey. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí. Límpiate, límpiate. Verga, así dolió. Es agüita. Ahora, a ver, salíme a todos. ¿Lo grabaste? Era para el clip. Era para el clip. No, pero ¿estás bien? ¿Estás bien? No estás chandre. No, estoy bien, no te preocupes, yo sé caer. Ok. Pobrecita. Yo sé caer.